Bienvenido a la Asignatura Derecho Penal Parte General. Este curso es de naturaleza obligatoria para los estudiantes de la carrera y es prerequisito de la Asignatura Derecho Penal Parte Especial 1. Se ubica en el cuarto periodo de estudios y es de especialidad que busca desarrollar la competencia específica Conocimiento de Derecho y Destreza Legal, en el nivel intermedio referido a principios relativos a derechos fundamentales. La asignatura comprende el estudio de los grandes temas de la ley penal, el derecho penal objetivo, el derecho penal subjetivo, interpretación de la ley penal, teoría del delito, la acción, la tipicidad, imputación objetiva, tipo subjetivo, la omisión propia e impropia, la antijuricidad, la culpabilidad, autoría y participación, fases de realización del delito, concurso de delitos, consecuencia jurídica del delito, consecuencias, accesorias y reparación civil. Al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de sustentar la utilidad de la teoría del delito, frente a casos reales de acciones que constituyen hechos delictuosos. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.